Bueno, viene un tema de llores que compuso Romualdo Brito, que en paz descanse, gran autor, yo creo que para mí el mejor compositor vallenato de Colombia, Romualdo Brito, el hombre que ha compuesto más canciones y que le ha grabado más canciones. Fue éxito por allá por la década del año 95 en adelante, se llama El Santo Cachón, lo grabaron los embajadores vallenatos Robinson, Damián y Ramiro Colmenares. Aquí sale el estilo de los pechis, vamos a ver cómo lo sale, ¿no? Vamos Leo, El Santo Cachón. Y aquí están los pechis, me dijeron que te vieron, pillaron, el otro le está bruceando como un chico, Y aquí están los pechis, me dijeron que no era yo, ahí me contaron lo que te dijeron, de una forma, Dios mío, que hoy mejor no. Ahí no fue uno, ni fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron cinco, fueron seis, fueron siete, fueron ocho, fueron diez, los amigos que te vieron con él volviendo caña. Ahí mientras yo, voy solitario, como el de Arnero, tú me dijiste que iba al viaje donde tu viejo te vale. Y ahora dices tú, que no es así, que ser un primo, que estaba allá. Que te invito a salir, que te invito a salir, y te dio pena, decir que no. Y ahora dices tú, que no es así, que ser un primo, que estaba allá. Que te invito a salir, y te dio pena, decir que no. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón. Ajuiciate, mamá, busque el juicio. Busque el juicio, muchas, ajuiciate. Yo me iba a casar contigo, y cuando cometo la pata. Ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Ajuiciate, mamá, busque el juicio. Y que viva Guitama, ajuiciate. Ajuiciate, mamá, busque el juicio. Y que viva Guitama, ajuiciate. Ay, tu primito, si te quiere, que te exprima. De mí no podrás quejarte, porque te divertiste también. Ay, sé que hay cosas en la vida, que un hombre está regalando cuando las deja perder. Ay, entre el cielo y la tierra, que es un dicho, que no existe nada oculto y todo se llega a saber. Ay, te pillaron, te caíste. Y de tonto, te perdono. Te decía, hay que aguantar callado y tú lo vuelves a hacer. Mujer, si un día te vi, no te conozco. Y si fue así, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Mujer, si un día te vi, no te conozco. Y si fue así, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. A juiciarte, hermano, busque el juicio. Busque el juicio, muchacha, juiciarte. Yo me voy a casar contigo y poco cometo la tata. Ahora no puedo liberte, puedo hacer un disparate. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, bello, soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. No, señor. Ahí estaba entonces el tema de Rumor de Obrito. El santo cachón. Pero, ¿cómo lo están pasando, mi gente? Si les gusta el vallenato, no les gusta el vallenato. ¿Quieren más temas inéditos o quieren temas grabados? Lo quisieran ustedes.